Los rumores continúan y una posible salida a otra plaza como Irapuato por parte de los reboceros de La Piedad aún sigue en el aire y esta no está descartada del todo, así lo indicó este lunes el presidente de los michoacanos Fidel Curí. Nosotros desde que llegamos a La Piedad hemos tenido muchas especulaciones de que si nos íbamos a orizar, que si nos íbamos a orar. Nosotros estamos muy metidos en nuestro proyecto, desde el inicio se lo dijimos a la gente de La Piedad, porque nosotros llevábamos proyecto a la ciudad y nosotros ahorita lo único que tenemos en mente es ascender y ya luego remodelaríamos. No hemos pensado nada de eso, la verdad. El directivo también mencionó que aunque sí se podría aumentar la capacidad del Estadio de La Piedad, esto sería muy complicado, ya que no tienen ni el apoyo privado ni el del gobierno local. El proyecto hay, pero simplemente nosotros, como te explico, estamos solos, la familia es la que someta al equipo, y no tenemos respaldo económico. Este miércoles a las 3 de la tarde habrá de efectuarse el duelo de ida en el Estadio de La Piedad, en tanto la vuelta habrá de efectuarse este sábado a las 3 de la tarde en el Estadio de la UTN. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán. Gracias. Gracias.